Bien, buenos días, iniciaremos nuestra activación física de este día. Esta activación física consistirá, primeramente haremos un calentamiento, siguiente parte que es la principal, haremos ejercicios de tonificación del cuerpo y al final haremos un estiramiento. Para esta sesión requeriremos de unas mancuernas o unas botellas de agua, lo que tenga lo de peso y de una silla. Muy bien, vamos a iniciar entonces nuestro calentamiento. Empezamos con cuello largo, oreja al hombro, centro al otro lado, centro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Seguimos manteniendo cuello largo, de perfil, hacia un lado, centro, al otro lado, centro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez. Bien, ahora hacemos medios círculos por abajo, a un lado y al otro. Cuello largo, cuello largo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, hacemos círculos con los hombros hacia atrás. Uno, abrimos pecho, dos, cerramos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Al frente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Subimos codos abriéndolos a la altura del hombro y bajamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Igual, levantamos codos, igual levantamos codos, extendemos brazos al frente y regresamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Subimos codos, subimos codos, abrimos a los lados y regresamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, subimos los brazos por delante, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Subimos por el frente, bajamos por el lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Subimos por el frente, bajamos por el lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Subimos por el frente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, bajamos tronco, tratamos de tocar con la mano a la punta del pie y regresamos. Uno, dos, dos, ambos lados, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien, hacemos flexiones laterales con el tronco, levantando el codo contrario, a donde vamos. Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, brazos flexionados, torsión con el tronco a un lado y al otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Flexiones al frente, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diagonales hacia arriba, a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Desplantes hacia arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Al otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, subiendo rodillas, alternando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, abiertas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Patadas al frente, alternando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Patadas al frente, alternando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Círculos con la rodilla, uno, hacia afuera, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacia adentro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Subimos talones. Círculos con el tobillo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Círculos con el tobillo, círculos con el tobillo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Adentro, uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El otro pie, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacemos una respiración, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hagamos una respiración, uno, dos, afuera. Muy bien, terminamos con el calentamiento. Vamos para la siguiente parte. Antes de iniciarla, tomemos un poco de agua para mantenerse hidratados. Muy bien, llevamos nuestra silla, porque en algunos ejercicios la vamos a necesitar. Vamos a poner el cronómetro, van a hacer estaciones de un minuto cada una. Diez estaciones. Muy bien, la ponemos. Levanto talones, flexiono piernas y bajo talones. Talones arriba, flexión de piernas. Bajo talones, talón arriba. Sentadilla, bajo talón. Talón arriba. Sentadilla, bajo talón. Arriba, uno, dos, extiendo. Uno, dos, extiendo. Uno, dos, extiendo. Uno, dos, extiendo. Arriba, flexión, extiendo. Cambiamos de estación. Nos colocamos atrás de la silla. Piena derecha, pierna derecha, atrás extendida. Punta del pie hacia abajo. Subimos talón. Subimos brazo. Piena extendida. Controlando todo el tiempo. Enfim. No. Adios. No. Muy bien, cambiamos de pierna y lo mismo. Voy a poner la pierna con la pierna. Muy bien, con la misma pierna que acabamos de trabajar. Flexionamos y extendemos. Flexión, extiendo. Flexión, extiendo. Flexión, extiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, muy bien. Ahora con la otra pierna. Bien, atrás. Flexión, extiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 8. 3, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 1. Muy bien, cambiamos. Colocamos la silla a un lado. Colocamos las brazas así, flexionadas. A la horizontal, arriba. A la horizontal, abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4. Ahora es, 1, extiendo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, cambiamos un poco con las piernas flexionadas. Abrimos codos, uno y regresamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos Muy bien, cambiamos Otra vez la espalda de la silla Piena que va a trabajar atrás, extendida Brazo al frente Pasamos al frente, rodilla y extendemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, uno, cambiamos de pierna Ahora con la otra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y ahí tenemos la primera parte, vamos a hacer unas respiraciones, un pequeño descanso y un minuto, tomamos aire, soltamos, de nuevo 1, afuera, en esta última retenemos arriba, 1, 2, afuera, bien, aprovechamos para tomar un poco de agua, muy bien, descanso, un minuto de descanso, aquí tomamos la actividad, y vamos a poner el cronómetro porque vamos a trabajar 50 segundos, 10 descanso entre cada estación, tomamos nuestras manos, muy bien, bien, iniciamos, levantando talones, levantamos talón, flexión de piernas, y extiendo, 1, 2, extiendo, 1, 2, bajo talón, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, bien, cambiamos, vamos a dejar esta, por ahí, aquí, bien, bien, extendida, seguimos y bajamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, muy bien, cambiamos, ahora la otra pierna, extendida, seguimos y bajamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 6, 7, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, bien, descansamos, seguimos con la misma pierna, nueva desflexión y extensión, muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, bien, cambiamos, ahora con otra pierna, flexión y extensión, empezamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, muy bien, tomamos la otra pierna, progreso, brazo presionado abajo y es horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, muy bien, descansamos 10 segundos, y otra vez, brazos flexionados, y extiendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, bien, cambiamos, ahora las piernas ligeramente flexionadas, Codos pegados al cuerpo y los alejamos Iniciamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Muy bien, vamos a trabajar con una nada más Tomamos el respaldo, pierna derecha atrás Le llevamos la rodilla al frente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, muy bien Cambiamos la otra pierna Iniciamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 1 Muy bien, terminada Hagamos unas respiraciones, uno, dos afuera, uno, afuera, sostenemos arriba, uno, expulsamos, tomamos un poco de agua, vamos a dejar nuestras cuerdas, vamos a iniciar el estiramiento, muy bien, empezamos estirando cuello, manos atrás de la cabeza, juntamos codos, dejamos caer la cabeza al frente, tratamos de mantener el cuello largo, y normalizando nuestra respiración. Muy bien, soltamos con cuidado, manos derechas para arriba de la cabeza, tomamos el otro lado de la cabeza, dejamos hacia el lado, que estamos dando el brazo y el otro contrario hacia abajo, y aquí estiramos la parte lateral del cuello. Muy bien, soltamos con cuidado, cambiamos de brazo, dejamos hacia ese lado y hombro contrario caído. Y aquí estiramos la otra parte lateral del cuello. Muy bien, soltamos, de brazo derecho hacia nosotros. Comidas la pí fatal. Toma, después los brazos. Comidas el caucho. Prepar. Tban. Sultamos, brazo contrario, lo mismo. Soltamos, dedos entrelazados. Palma las manos hacia el frente y estiramos antebrazos. Muy bien soltamos, por atrás levantamos los brazos donde podamos, sostenemos, estiramos los pechos, estiramos los hombros. Bien soltamos. Tomamos la parte de atrás del respaldo de la silla, afirmamos una L con el cuerpo y estiramos nuestra espalda. Bien. Cambiamos, pie izquierdo al frente, punta de los pies viendo hacia el frente, toda la planta del pie tocando el piso y estiramos pantorrilla de la pierna de atrás. Cambi de pierna, lo mismo. Cambi de pierna, lo mismo. Cambi de pierna. Gracias. Muy bien, levantamos rodillas, tomamos el tobillo y estiramos cuadriceros. Muy bien, soltamos, lo mismo, rodilla, talón atrás, vista al frente, tronco recto. Muy bien, soltamos, flexión del cuerpo, piernas extendidas, obligamos de flexionar, dejamos de cabeza, brazos. Muy bien, flexionamos piernas, vamos levantando el tronco poco a poco, al final, la cabeza. Muy bien, hemos terminado por esta vez, mi nombre es Enrique Espinosa, esto se presenta por medio de la Dirección General del Deporte Universitario de la Universidad Nacional Autónoma en México. Muy bien, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.